Bienvenido a tu programa semanal Auto Show, un programa hecho especialmente para ti que te gusta saber todo sobre autos. Abrocha tu cinturón porque aquí comenzamos. Amigos, vamos a comenzar el día de hoy nuestro reportaje con esta camioneta. Es una Ram 1500 Outdoors, muy bonita. Es una camioneta deportiva. Esta camioneta ha sido mejorada como pueden ustedes apreciar. La parte de adelante tiene la parrilla de Ram pero está pintada del color de la camioneta. Además tiene dos tonos. Además de eso, esta camioneta tiene lámparas de halógeno y esta camioneta fue premiada recientemente por la Asociación de Escritores de Autos de Texas a la cual nosotros pertenecemos y le dimos nuestro voto también. Veamos por qué. Una camioneta premiada. Una camioneta preparada. Una camioneta completamente distinta. Así es la nueva Ram 1500 Outdoorsman. Una camioneta con todo lo que has querido tener y más. Hecha para que la disfrutes haciendo lo que más te gusta. Si eres una persona que necesita estar afuera de cacería, de pesca, de camping, esta es la camioneta que debes considerar. Una de las cosas que ha logrado Ram con esta camioneta es hacer que sea más duradera. Por ejemplo, el tanque de gasolina es de 32 galones. Usted puede ir de aquí a Arizona sin ningún problema con un solo tanque. Desde el punto de vista mecánico, tiene varias aplicaciones nuevas. La primera de ellas es que es una 5.7 litros en V8 con motor GEMI y da hasta 20 millas por galón. Además, el tanque tradicional de 26 galones ahora tiene 32. Puede tener la certeza de que no te dejará tirada nunca. La Ram es una camioneta con máquina GEMI 5.7 litros en V8. Una camioneta preparada para el camino. Por dentro es otra cosa. La consola viene más grande con todas las extras. Trae radio satelital, AM, FM, CD, pantalla digital de 6.5 pulgadas. Al retroceder se activa la cámara que le permite tener mejor visión. Es una camioneta grande y entre más ayuda, mejor. Trae tres conexiones de electricidad de 115 voltios. Dos en la cabina y uno atrás. Por cierto, atrás viene equipada con maletas al costado para llevar escopetas o rifles en ella y traen llave para protegerla de los curiosos. Toda la parte de la caja viene revestida en caucho para que usted lleve lo que quiera. Puede cargar hasta 5.300 libras y arrastrar hasta 8.000. Una de las ventajas que trae la nueva Outdoorsman es que trae maleteros a ambos lados de la caja. Estos maleteros vienen recubiertos en plástico y son muy convenientes, sobre todo para nosotros que estamos todo el día filmando en la calle. Trae una conexión de trailer y cómodamente puede jalar también un bote mediano. No le digo, puede hacer lo que le plazca. Para eso es. El aspecto de seguridad en un auto como este es totalmente controlado. Llantas de 20 pulgadas de frenos de disco, antisierre y sensor de presión en las llantas. El auto le avisa su condición al ser necesario. Una de las ventajas de esta camioneta es que trae cuatro puertas. Caben cinco personas perfectamente cómodas aquí adentro. Además de eso, por supuesto, trae todas las extras. Todas las ventanas son eléctricas. Y una ventaja es que la ventana de atrás que da para la caja también es eléctrica. Equipada con control de crucero y timón forrado en piel. Los asientos traseros se pueden acomodar 60-40 para que los use a su gusto. Además, caben cinco personas muy cómodamente. Una ventaja es el espejo trasero que se puede abrir automáticamente desde adelante. Digo, por si necesita más oxígeno en la cabina. Créame que después de un día de pesca, lo mejor es estar cómodo. Una de las ventajas de la nueva Outdoorsman es la capacidad de carga que ella trae. Usted puede cargar aquí 5.600 libras y alar unas 8.000 libras. Además de eso, esta camioneta viene con algunos sensores y también trae una cámara que le permite a usted mirar a través de la pantalla digital que mantiene en la cabina y evitar un accidente. Esta camioneta también es apropiada para jalar un bote, un trailer o lo que usted necesite allá afuera en el campo, porque esta es deportiva. Para mi gusto, la nueva Ram 1500 doble cabina Outdoorsman es uno de los vehículos más completos que hay en el mercado. La camioneta Ram, por otro lado, es una camioneta premiada por la Asociación de Escritores de Autos de Texas. Un premio muy difícil de conseguir en una tierra de camionetas. Todas son muy exigentes. Quizás la diferencia es que la Ram trae más extras que ninguna. Esta en particular, además de todo lo mencionado anteriormente, viene con control de estabilidad automático, control de velocidad, conexiones de electricidad para sus juguetes, botes, etc. Como saben amigos, una de las cosas que a mi más me gusta de los automóviles son las llantas y los rines que trae. Esta camioneta viene equipada para que ella pueda pasar por el camino que usted necesite, ya sea un río, una montaña o un camino escabroso. La Ram puede con el trabajo. Comienzan desde los 28.000 y con todas las extras hasta los 44. Además, 5 años y 100.000 millas de garantía. Si le gusta la aventura, no duden en manejar una Ram, pero no dude que la 1500 Outdoorsman no la cambiará por nada ni por nadie. Al final, te vas a divertir, te lo aseguro.